Están largando, después de la largada, Fede. No, vos estás mal, vos estás mal. No, 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 no importa, pero vos estás mal. ¿Puedes cerrarlo? Sí. ¡Stop! Bien, Alejo, miren la largada, las lanitas, Juan, hay que mirar las lanitas. Ahí está, ahí, ¿la viste esa? No. Bueno, volver, volver que hacemos regata. ¡Gracias! ¡Gracias!